Ecomedios 1220 Hola, hola, ¿cómo le va? Esto es Viajando por Radio Llegamos hasta Huamini para compartir con todos ustedes aquí en Ecomedios y también en Duplex con FónicaNews.com las alternativas de este viaje que estamos haciendo por la provincia de Buenos Aires ¿Nos acompaña? ¡Vamos! Seguimos en Viajando por Radio y nos vinimos hasta Huamini porque, por supuesto, como ustedes lo saben estamos recorriendo la provincia de Buenos Aires los pueblos de la provincia de Buenos Aires y como decimos siempre los pueblos donde se duerme la siesta y en este caso Huamini tiene grandes obras del arquitecto Francisco Salamone estoy con el intendente de Huamini José Augusto Nobre Ferreira que nos recibe aquí adelante de su increíble municipio José, gracias por compartir este momento con nosotros Bueno, nada, gracias a ustedes por visitarnos obviamente que las puertas abiertas de Huamini y bueno, recibirnos acá tenemos en nuestra espalda el Palacio Municipal obra del arquitecto Salamone como decía anteriormente bueno, también tenemos el matadero y bueno Es uno de los mataderos más emblemáticos y más fotografiados del arquitecto Salamone La verdad que es así y el nivel de conservación que tiene también es muy bueno así que bueno nosotros estamos trabajando para lograr una refacción total pero bueno y poder conservar estas obras que la verdad que que bueno están distribuidas a lo largo de la provincia de Buenos Aires y bueno y Huamini digamos es la excusa también para poder visitarnos a Huamini aparte de aparte de la laguna como vos decías y bueno la verdad bueno en este tiempo a partir de este tiempo también nos empiezan a visitar pescadores que bueno nos visitan la laguna y que obviamente vienen a compartir los fines de semana durante la temporada de pesca José ¿Cómo es gestionar un pueblo como Huamini bueno con tanta historia y con tantos desafíos también de bueno de puesta en valor de las cosas en este momento donde la situación económica no es tan buena ¿no? A ver obviamente que en lo que es gestión no le tenemos miedo más allá de las distancias que nos separan con las grandes ciudades o con la capital obviamente las autoridades provinciales y nacionales están recién en La Plata y Buenos Aires gracias a Dios obviamente que tenemos una muy buena relación con provincia y con nación que incluso se nos hace un poquito más fácil también lo que es gestión es difícil en el sentido de las distancias pero vamos para adelante es la realidad nosotros todos los días nos levantamos con nuevos sueños y de poder lograr cosas para nuestro distrito para nuestras localidades que son localidades muy chicas y que la verdad que bueno en comparación con grandes municipios con grandes ciudades bueno todavía nos faltan algunas cositas nombrarte te puedo decir días pasados estuvimos inaugurando una obra del gasoducto que le dio a la mitad del distrito este gas natural algo esencial un servicio que es esencial y más en los tiempos en que vivimos y en la zona donde vivimos obviamente que es una zona muy fría y la verdad bueno esas cosas que te llenan viste de esas obras que son necesarias y que podés lograrla una obra que se tardó algunos años en poder realizarla pero se logró es lo importante y obviamente que cuando el otro día nos visitaban autoridades provinciales para llevar adelante las inauguraciones digo bueno vamos con nuevos sueños pero la verdad a ver más allá de salvando las distancias que existen quizás a veces se hace un poquito más difícil eso pero bueno nos subimos al auto vamos viajamos hablábamos fuera de cámara también que lo que nos dejó la pandemia o que lo que fueron las reuniones a través del Zoom o de cualquier otra aplicación nos acercó también un poquito es la ventaja digamos de usar la digitalización o la informática y también de que conozcan la realidad es decir que desde el gobierno central conozcan las realidades que viven ustedes todos los días porque ustedes conocen a todas las personas de este pueblo y los pueblos van y te tocan la puerta de tu casa así es así es a ver es la ventaja que tenés de vivir en estas localidades en estos distritos chicos donde vos conocés a todos los habitantes a todas las familias sabés las necesidades que 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 tienen las necesidades que también tiene el distrito y a ver en ese sentido se te hace más fácil conocer a cada familia a cada vecino y y también detectar rápidamente la necesidad de poder actuar y gestionar obviamente que es así es digamos una ventaja que tenemos en estas localidades chicas a comparación de las grandes ciudades o los grandes municipios si tenés que explicar el ADN del huaminense ¿cómo lo explicarías? a ver particularmente bueno el distrito de Huaminí está compuesto por cinco localidades y y la verdad que Huaminí Casbas este Garré Laguna Alsina y Arroyo Venado y yo siempre digo que cada localidad tiene su particularidad de su idiosincrasia son son diferentes somos todos huaminenses pero tienen nos gustan las diferentes diferentes cosas a ver ¿cómo se llaman los de Casbas por ejemplo? ¿cómo se hacen llamar? los casbenses pero la realidad lo que voy es hablamos de Huaminí principalmente la localidad cabecera el huaminense es mucho días atrás culminábamos otra edición de los carnavales del arte y la alegría que es un carnaval que 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 se desarrolla artesanalmente con carroceros y con y con gente que trabaja para desarrollar el carnaval que se viene realizando hace varios años y que la verdad que es el trabajo que se realiza en la en realizar las carrozas como los trajes para las comparsas como todo lo que todos los que están atrás trabajando es el huaminense es eso es muy rico en en cultura obviamente que hablábamos de las obras del arquitecto Salamone este bueno los diferentes museos que que tenemos en nuestro en nuestra localidad la verdad que es eso o sea si yo y el campo exactamente si vos me decís algo de Huaminí es el carnaval el carnaval incluso hasta le cambia el ánimo al vecino de Huaminí este y el campo es una zona netamente agropecuaria estamos a poquitos kilómetros de La Pampa y la verdad bueno es una zona productiva con muchos productores y obviamente con ganadería con siembra de de te puedo decir de soja maíz de girasol este y otros cultivos pero la verdad que que si vos me decís Huaminí particularmente es carnaval carnaval volviendo al carnaval este ahí estoy viendo que sortearon un auto cero kilómetros ahora lo vamos a ver en un ratito cuando vamos a estar presentes seguramente en la entrega de esos premios es una actividad de mucha gente que viene de todos los lugares de la provincia y del país a ver los carnavales de Huaminí que cantidad de gente estuvieron en estos carnavales mira la verdad que nosotros post pandemia digamos por llamarlo de alguna manera el año pasado no lo habíamos podido hacer por por la pandemia y la verdad que decidimos este año lo tenemos que hacer como cueste es volver de vuelta a mover todo el aparato y obviamente que si sin el estado atrás que sostenga de alguna manera esto sería imposible pero la verdad que la última noche de carnaval que culminó con el sorteo de un auto cero kilómetro que lo tenemos acá acá en frente justo de nosotros porque vamos a hacer entrega al ganador la verdad que superó ampliamente las expectativas la temporada que tuvimos la temporada de verano con respecto a nuestros balnearios y a los espectáculos musicales deportivos y culturales que desarrollamos a lo largo de enero y febrero principalmente los carnavales en Guaminí superó ampliamente las expectativas la última noche de carnaval yo creo que nos debe haber visitado alrededor de 20.000 personas y la verdad que eso el movimiento que le da a nuestro distrito a nuestra localidad imaginate que el distrito de Guaminí tiene alrededor de 12.000 habitantes y en la localidad de Guaminí nos visitaron alrededor de 20.000 claro impresionante era el corzódromo era un mar de gente algo hermoso y aparte el fin que tiene el carnaval porque más allá el fin social que tiene y yo digo el carnaval es alegría y está en el ADN del guaminense pero también el beneficio económico también que trae para todas las instituciones porque las cantinas que están todos trabajan todos trabajan o sea el beneficio es para la institución y para la sociedad para el pueblo exactamente así que superó ampliamente las expectativas la verdad que no la realidad es que no esperábamos que viniera tanta gente al carnaval en la última noche siempre generalmente y más con el sorteo de un cero kilómetros nos visitan más gente que el resto de las noches pero la verdad que muy contento y obviamente que nos da fuerza para seguir obviamente para adelante con los carnavales el resto de los años José te agradecemos mucho este momento venimos a compartir con todos ustedes y con los pueblos de la provincia de Buenos Aires no solamente las obras de Salamone porque es la excusa esa ruta Salamone que estamos haciendo para poder unir entre una localidad y la otra y empezar también a saber de las realidades de los pueblos que en Buenos Aires en el poder central y la gente que vive en Buenos Aires no conoce y por eso queremos difundirlo gracias José gracias a ustedes gracias por el espacio y obviamente que son siempre bienvenidos tienen las puertas abiertas cuantas veces nos quieran visitar y bueno ya visitaremos los balnearios obviamente y disfrutaremos de ellos muchas gracias gracias a vos seguimos aquí en Viajando por Radio en Ecomedios y en Duplex con Fónica News Viajando por Radio con la conducción de Alberto Pérez y Tommy Sánchez de Bustamante estamos en Guaminí vinimos hasta uno de los lugares más emblemáticos que tiene esta ciudad que es Sumatadero hecho hace muchísimos años por el ingeniero y arquitecto Francisco Salamone y estoy con Gustavo Palacio que es el director de cultura de Guaminí y que nos trajo hasta aquí para contarnos un poco de la historia de estas edificaciones monumentales que tiene especialmente este lugar de la provincia de Buenos Aires Gustavo buenas ¿cómo va? ¿qué tal Alberto? ¿cómo estás? bien muy bien muy contentos gracias por la invitación que nos hicieron para venir hasta aquí y bueno queremos compartir con los oyentes y con los televidentes estas historias que los tienen a ustedes como protagonistas desde hace tanto tiempo y estas edificaciones monumentales que son increíbles sí, sí totalmente bueno hace ya un tiempo que la obra Salamone ha sido revalorizada de alguna manera esto fue en parte por los fotógrafos que vieron en ella un montón de buenos motivos y también bueno por los arquitectos y sí Salamone es una nota de color en la historia de Guaminí realmente porque es un suceso extraño alguien que cae con ideas que para un municipio tan pequeño como este y para una localidad tan pequeña como este eran muy revolucionarias así que sí Salamone cayó acá en el año 37 en realidad él había diseñado toda una serie de obras como 60 obras que la desarrolló a lo largo de cuatro años él cayó acá en tiempos del gobernador fresco que la idea de este gobernador era renovar todo lo que era los edificios estatales sobre todo y bueno sobre todo trabajaban en lo que eran los palacios municipales los mataderos y los los entradas de los cementerios y las plazas también y las plazas claro con las luminarias nuevas luminarias para esa época las luminarias extrañas que se veían deberían ser algo todavía no había en algunos lugares ni luz había y él ponía esas luminarias sí totalmente bueno acá en Guaminí el lugar donde él edificó eran pequeñas plazas con pequeños kioscos era una cosa era puro baldío entonces cayó todo esto y ese diseño ultramoderno de la plaza con una forma extraña porque antes la plaza era cuadrado y la manzana y nada más además el desafío también a la iglesia ¿no? porque por la altura de los municipios más alto que la torre de la iglesia que generalmente era lo más alto que había en estos pueblos sí totalmente bueno eso era era parte de la idea de Fresco del gobernador y la idea de Salomone también porque a Salomone le encantaba el futurismo italiano y el futurismo italiano era un movimiento medio fascista una cosa entonces el Estado por sobre todo entonces él tomó eso y pero en realidad me parece que lo tomó por el lado de la arquitectura y no tanto por la política porque él era radical en realidad había sido había sido este años antes pretendiente de ser senador por Córdoba sí claro y había salido mal en la elección claro sí la había perdido la había perdido totalmente sí sí él más que nada era lo escultórico lo que lo atraía ¿no? porque si ves las torres de las municipalidades no tienen una funcionalidad son más estéticas o decorativas si querés que útiles pero bueno él quería desarrollar esa gran idea porque venía con el futurismo con todas las vanguardias del siglo XX con la escuela Bajau de Alemania el cine el cine como por ejemplo de la película Metrópolis donde él donde él se inspiró mucho ¿no? en esas monumentales fachadas sí, sí claro todo el expresionismo sobre todo en el cine el expresionismo en el cine y entonces vamos a ver las formas geométricas de Metrópolis y las construcciones que tiene Metrópolis con todos esos facetados él lo va a llevar a los cristos lo va a llevar a los edificios y va a trabajar en eso con total libertad porque le dieron carta blanca para que hiciera lo que quisiera prácticamente y además como arquitecto y como ingeniero él desarrolló la técnica de lo que no se sabía de lo que no se hacía que era el cemento armado ¿no? me imagino para hacer este matadero que estamos viendo detrás a los que nos están viendo a través de Ecomedios.com la cantidad de maderas para desarrollar el cemento armado que tiene toda esta estructura ¿no? contame un poquitito de este matadero que es uno de los emblemas de Salamone especialmente en los mataderos primero por la monumentalidad que tiene lo grande que es este matadero es uno de los más grandes de la obra de Salamone pero tiene algunas características que me gustaría que repasemos especialmente porque hay nosotros ahora no lo podemos ver porque no tenemos un dron para verlo pero según dicen y lo vamos a mostrar en algunas cartas que nosotros tenemos visto desde arriba es la cabeza de una vaca pero con este puñal que tiene en la torre ¿no? contame un poquito de esa historia bueno sí hay interpretaciones porque él nunca nunca declaró que tuviera inspiración en alguna forma figurativa era una persona que iba más por lo abstracto que por lo figurativo geometrizaba repetía simplificaba fragmentaba utilizaba todos los procedimientos de lo que era la vanguardia en abstracción en ese momento pero sí hay algunas referencias como la municipalidad dice que es un gran barco e incluso el embaldosado eran las olas porque tenían ese movimiento de zig zag que aparece mucho en la obra de Salamone esto también o sea que era como una cabeza de vaca y que había como un puñal y que esa en la torre también eso sucede en otros mataderos que lo hace así lo que tiene de raro este es que él trabajaba normalmente la simetría y este no es simétrico la torre rompe la simetría fíjate venimos en una construcción totalmente simétrica pero la torre está sobre un lado recargando el peso sobre ese lado bueno las torres siempre eran el lugar donde se instalaban en estos mataderos el tanque de agua exactamente claro acá es todo todo tiene cierta utilidad vamos a ver también el interior que si bien los espacios son raros porque son curvos él trabajaba mucho también el espacio curvo adentro todos tienen utilidad hay toda una cadena donde se desarrollaba el farinamiento de los animales y todo eso muy bien pensado todo pero sí hay ciertas rarezas ardeco monumental y no solamente eso Gustavo la distribución de los espacios internos siendo que en esa época en 1937 no había frigoríficos no 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 era una idea muy muy avanzada de sobre todo del gobernador que quería darle un poco más de higiene a todo lo que era ese aspecto el gobernador fresco era un higienista recordemos eso y él decía bueno no puede ser que se hagan las matanzas en el campo claro tenemos que darle una higiene a esto aunque no había electricidad había sí agua y podían bueno faenar de una manera diferente con 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 este mayor primero comodidad higiene si si totalmente pasamos de faenar abajo de una planta a faenar en este edificio y con un movimiento terrible para Guaminí era un gran movimiento esto en ese momento Guaminí estaba en pleno crecimiento tenía varios emprendimientos así como había un molino también de de harina y cosas así entonces en ese momento de de esto que se desarrolló Guaminí estaba creciendo estaba despegando de alguna manera de ser una pequeña localidad que viene desde la conquista del desierto Gustavo estas puertas de entrada que nosotros vemos los que nos están viendo a través de la tele y de internet eran la puerta de salida de los carros así es sí 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 por eso el tamaño y por eso y vamos a ver adentro también cómo está la distribución de los ambientes ¿tenés noción de qué cantidad de faena se hacía diaria? no 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 tengo los números los he leído pero no no lo recuerdo no quiero dar un dato no digo por la grandiosidad de esto me parece que más de 10 seguramente porque en los mataderos chicos que hemos ya visitado y que hemos recorrido con Ecomedios se hacían faenas de 6, 7, 10 animales este ya tiene una dimensión totalmente diferente sí 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 totalmente acá decían bueno que se concentraba todo ese movimiento se logró concentrar todo el faenamiento de esa época y ahí trabajaba mucha gente era un gran movimiento acá alrededor y hablando un poco del Palacio Municipal ¿qué nos podés contar del Palacio Municipal? bueno es fantástico tiene un montón de detalles para ver porque desde la fachada que tiene los balcones que nos hace hace referencia a un edificio Art Deco de Alemania en el Salamone bueno en el Palacio Municipal podemos ver la repetición del motivo que es muy del futurismo italiano que hay también el Art Deco de Salamone monumental tiene mucha mezcla de otros movimientos no es un Art Deco puro tenemos futurismo tenemos parte de la Bajau también que ellos diseñaban los muebles como lo hizo también Salamone diseñó muebles en el Consejo Deliberante las bancas están diseñadas por Salamone exactamente las luchas los muebles bueno en el Palacio hay varios percheros también diseñados por él él pensaba en todos los pisos por ejemplo cada piso tenía un color de acuerdo a la función de ese espacio por ejemplo para recibir gente lo que es la entrada del Palacio tiene un color después donde están las autoridades tiene otro color donde está la parte de administración y todo eso tiene otro color o sea que él también señalaba los espacios hay un montón de estas extrañezas si querés que son muy lindas para podernos investigar y para conocer bueno descubrir esos secretos que este arquitecto e ingeniero diseñó allá por 1936 37 38 y 40 la verdad que nos hace hace que nosotros y que también muchos extranjeros vengan a ver la obra de este arquitecto que ahora hace unos años empezó a poner de moda porque fue mucho tiempo olvidado si si totalmente mira yo no soy oriundo de acá de la localidad cuando cuando vengo a la localidad a trabajar y veo ese monumento digo esto es vanguardia europea es rarísimo ver en Argentina esos monumentos que hacen referencia a esas vanguardias del siglo XX sobre todo las primeras el cubismo el primer futurismo todo eso nosotros estábamos acostumbrados al neoclasicismo en general nuestros arquitectos estaban imbuidos por ese tipo de movimientos que venían más del renacimiento y que eran o el neoclasicismo francés que tienen ciertas características pero no son tan raros como esto él entró con unas ideas muy revolucionarias porque en ese momento eran muy revolucionarias estamos hablando del 30 pleno surrealismo en Europa y bueno él viene con todo eso y lo instala acá en el campo o sea una cosa muy rara muy fuera de contexto aparentemente tuvo su rechazo digo tiene su rechazo porque yo creo que aún no ha sido comprendido del todo pero también tiene gente que ha descubierto el valor de todo esto y que lo admira realmente porque es un experimento estético único en la provincia de Buenos Aires y yo abriría un poco más más allá en la Argentina diría si la verdad que un desarrollo muy pero muy importante porque en tan pocos años hacer tantas obras todas diferentes todas tal vez con alguna estética parecida por lo constructivismo y por el constructivismo ¿no? pero realmente algo monumental que dicen que hasta hoy ni se podría llegar a construir nuevamente ¿no? es muy difícil construir este tipo de edificaciones de esta manera ¿no? sí, sí y hay un valor importante que es el valor de lo simbólico ¿no? claro una arquitectura que no sea solamente utilitaria sino que también como arquitectura tenga una búsqueda estética y elementos altamente simbólicos nosotros vemos por ejemplo la plaza la fuente de la plaza y contás las divisiones que tiene y son los rayos de la bandera argentina del sol de la bandera argentina por ejemplo y la gente del pueblo no lo sabe no, no no, no y después cuestiones de numerología viste vamos a ver acá hay cuatro plataformas en la torre y después hay cuatro plataformas que son iguales y hay tres que son diferentes el número total es siete tres es numerología hace referencia a lo que es lo celestial y el cuatro es a lo terrenal el siete es el número perfecto sí y además es es haciendo así a ver si se ve se ve mi mano en la cámara es como si fuera agarrar el puñal con la que mataban a los vacunos o sea que ahí tenemos una serie de significaciones increíbles hay una síntesis de un montón de cuestiones hay ahora libros que te había comentado así fuera de cámara ¿no? que hablan de la numerología están empezando a descubrir que él usaba ciertos patrones de números que eran bueno él tenía como un código vamos a ver que son o cuatro o tres las líneas las bases horizontales sí es increíble lo que deja Salamone también para las nuevas generaciones para el futuro seguir investigando seguir pensando y seguir intentando reconocer un montón de cualidades que uno las ve y dice bueno y esto está bien es un edificio de cemento armado pero tiene esos secretitos que hay que descubrir exactamente si hablamos de vanguardia hay una parte metafísica en la vanguardia más allá viste de lo que es la búsqueda estética y todo eso hay una parte que habla de otra cosa que hay códigos hay medidas hay números hay estándares hay grosores que se repiten o no hay una serie de cuestiones que hacen al código del edificio y en esto que son así tan revolucionarios y que buscan quebrar con cierta monotonía del paisaje y aún monotonía de las historias nuestras porque nosotros venimos con un edificio más o menos parecido acá el edificio más alto cuando él vino tendría 5 metros claro bueno la verdad que una historia para seguir charlando para seguir hablando seguramente seguiremos en estos días que estamos grabando aquí en Guaminí charlando con vos y charlando un poco de historia y de cultura y la verdad te agradecemos mucho no es un placer recibirlos la verdad que hablar de Salamone y compartir todas estas cosas estos gustos estos temas que nos interesan tanto bueno es un placer no siempre se puede hacer seguimos en Viajando por Radio presenta este momento Viajando por Radio las siguientes organizaciones OMINT presenta OMINT Digital la nueva forma de cotizar el plan médico ideal para vos y tu familia compralo online y empezá a usarlo en el momento hace clic en OMINT Digital punto com punto ar porque tu familia es lo más importante Patagonia Eco Film Fest el Patagonia Eco Film Fest se establece como el primer festival de cine ambiental de la Patagonia el cual proyectará una selección de las mejores películas largometrajes y cortometrajes de temática ambiental a nivel internacional con una mirada integradora crítica y optimista las producciones audiovisuales incluidas en el festival propondrán informar concientizar y contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad y nuestro planeta ya está abierta la convocatoria nacional e internacional del 14 de febrero al 1 de junio podés inscribir tus películas la séptima edición del Patagonia Eco Film Fest se llevará a cabo del 1 al 5 de septiembre del 2022 en forma presencial y virtual www.patagoniaecofilmfest.com desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros la transformación no para Buenos Aires Ciudad conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación viajando por radio con la conducción de Alberto Pérez y Tommy Sánchez de Bustamante vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta ¿querés descubrir algo distinto? gira y vení a Catamarca cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla App Cuidar sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte viajando por radio con la conducción de Alberto Pérez y Tommy Sánchez de Bustamante unirse un espacio de reflexión y compromiso en telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar telecom nos unen las ganas de avanzar viajando por radio con la conducción de Alberto Pérez y Tommy Sánchez de Bustamante seguimos viajando por radio y nos vinimos hasta el Ministerio de Educación de la Nación aquí en la ciudad de Buenos Aires en la calle Rodríguez Peña y Marcelo Té de Alvear donde tenemos una plaza también enfrente y aquí adentro del Ministerio tenemos también una biblioteca bueno se toman todas las decisiones a nivel administrativo del gobierno nacional en temas de educación pero no te quiero hablar de eso justamente sino que nos vinimos acá para tenerlo como marco de la charla que vamos a escuchar ahora en un ratito con Alberto Takchini especialista en educación que nos va a hablar sobre la educación del futuro informática tecnología robótica computadoras bueno cómo pueden enseñarse a los chicos de nivel primario las nuevas técnicas sin dejar de lado obviamente la matemática la lengua que se ve muy complicada por estos días en la Argentina y necesitamos mejorar los índices educativos bueno Alberto Takchini propone ciertas soluciones que vamos a estar escuchando ahora en la entrevista y también se va a poder escuchar Alberto presentando su libro mañana en la Feria del Libro justamente mañana jueves a eso de las 5 de la tarde va a estar allí en el pabellón Faustino Sarmiento con una charla para presentar un libro sobre la universidad en este caso del cual fue compilador junto a otros autores así que te propongo meternos y viajar hacia la educación del futuro de la mano de y de la voz de Alberto Takchini dale vamos seguimos en Viajando por Radio y ahora viajamos hacia el futuro en particular hacia la educación del futuro la pandemia produjo cambios a nivel multidimensional y obviamente la educación no estuvo exenta de ello la virtualidad llegó a a nuestras vidas llegó a la vida de los más chicos a los chicos que estaban en las escuelas transitando la primaria a la secundaria y fue un aliado de todos los padres las clases por videollamada las aulas virtuales y hasta algunos recibieron ejercicios y tareas por whatsapp con la coordinación de los profesores fue algo de lo que vivimos y de lo que algunos todavía siguen viviendo las pantallas fueron realmente las aliadas pero esto esto es solo el principio de algo que parece haber llegado para quedarse que le sigue bueno para hablar de eso y de mucho más del futuro de la educación vamos a hablar con alberto tacchini que está del otro lado de la línea y saludos muchas gracias alberto por comunicarte con nosotros al contrario muchas gracias por tomar bueno vos sos un especialista lo decía a través de tu organización nueva educación investigan todos estos temas proponen una transformación radical de los sistemas educativos y en particular promueven la enseñanza virtual y la inteligencia artificial para el aprendizaje de la matemática y la lengua a nivel primario pero contame todo esto que vemos y que por ahí decimos la palabra inteligencia artificial y yo me imagino películas cuestiones de ciencia ficción pero ¿qué tan cerca estamos de la inteligencia artificial hoy en día? ¿qué tanto la usamos hoy en día? porque por ahí la gente que escucha del otro lado dice inteligencia artificial y se imagina robots y robots que que hablan y que interactúan con nosotros y que nos van a sacar el trabajo bueno ¿qué tanto de cierto hay en esto y qué tanto estamos viviendo hoy en día? bueno buenísimo primero cierro lo que dijiste con respecto a la virtualidad que acaba de empezar en forma masiva nosotros trabajamos en educación virtual y a distancia desde hace más de 20 años y eso como vos dijiste recién revolucionariamente en todo el mundo este ha entrado y se ha quedado y la educación virtual e incluso la educación transnacional este ya está para quedarse nosotros tenemos más de 15 años de experiencia de alumnos que hacen el secundario en Argentina y que complementariamente con 6 materias online 100% obtienen el título de secundario de los Estados Unidos lo que menciona la inteligencia artificial yo lo presenté en una reunión que hacen todas las academias nacionales fue en el mes de diciembre pasado hace unos días y es esto en la misma forma que ahora la mayor parte de los juegos el ajedrez el go el truco el todos se juegan con plataformas que ya han aprendido y con eso se contesta igual pasa con los solitarios ya hay plataformas desde hace varios años muy imperfectas que te hacen el paso a paso del aprendizaje de la matemática y el paso a paso del aprendizaje de la lengua ya hace muchos años pero la escala económica para el desarrollo de esto es muy inferior a la escala económica del desarrollo del esparcimiento del gobierno y de la seguridad vos hoy en cualquier aeropuerto más o menos desarrollado tenés que la aduana te hace pasar o inmigraciones te hace pasar y te registra este tu cara tu forma de actuar tu ficha de identidad etcétera eso es inteligencia artificial y esa inteligencia artificial se está desarrollando para el aprendizaje de la matemática y la lengua como es el primer paso de la matemática como es el primer paso de la lengua y así sucesivamente como es un mercado chico todavía los estados China lo está haciendo ahora desde hace muy poco pero en general y el mercado económico no ha avanzado igual que nosotros en los otros lugares pero en Estados Unidos en el año hace unos 8 o 10 años una fundación muy grande Express entregó un premio de 15 millones de dólares para que se desarrollara una plataforma para el aprendizaje de la matemática y la lengua para chicos de 6 a 9 años y hace dos años se otorgó el premio y esa plataforma tiene la virtud de que es abierta por lo tanto cualquiera que entre en esa plataforma la puede manejar y la puede mejorar y esa mejora queda para el usuario posterior esta larga introducción sirve para dejar solamente una idea fuerte se está trabajando desde hace años en desarrollar plataformas inteligentes capaces de dar el paso a paso de la matemática y la lengua y se supone que en un plazo relativamente breve 5 años estas plataformas estarán usables comercialmente y por lo tanto se van a poder utilizar en los colegios en un colegio que yo tengo la dirección de la ciudad de Buenos Aires ya hemos trabajado con plataformas no muy buenas en los últimos años y si Dios quiere este año vamos a pensar una plataforma inglesa nueva que aparentemente en matemática es muy eficiente y acá 4 o 5 meses te diré qué tal es porque empezaremos en febrero o marzo con ella en Buenos Aires y además cada vez en forma más rápida y más contundente porque hay un procedimiento por el cual las plataformas aprenden con las virtudes y los errores de los jugadores que la van usando eso se llama Machine Learning o sea cómo aparece cómo aprende la plataforma por el uso de millones y millones de usuarios con lo que se va a ir avanzando mucho más que quizás estamos haciendo más complicada la idea central que yo quiero que quede que es que con plataformas se va a aprender pero la gente vos y yo dejamos rastros en todo lo que usamos el teléfono y lo que actuamos y cómo caminamos y en dónde estamos y qué son las cosas que nos gustan entonces las plataformas del futuro una vez que sean eficaces en el procedimiento de la matemática y la lengua van a ser además intérpretes de tu forma de de percibir la vida y de y de actuar con lo que la plataforma va a incorporar seguramente criterios sociológicos y personales que le den más afinidad al contenido duro del aprendizaje de la matemática y la lengua o sea para un chico que le gusta el arte para decir cualquier cosa la presentación del contenido tendrá un componente artístico y para el que le guste la robótica va a tener un contenido el mismo contenido otro tipo de presentación para que el mismo contenido tenga una amigabilidad complementaria a tus gustos con relación al mismo contenido duro de la materia que te enseñe claro va a estar personalizado es totalmente personalizado y además evaluado instantáneamente porque vos no vas a poder dar el segundo paso hasta hasta tanto seas capaz de contestar bien el primer paso con lo que simultáneamente cuando eso ocurra la máquina va a registrar el grado de avance tuyo y con eso va a estar la evaluación mundial o regional o particular que se tenga del aprendizaje del alumno o sea que tu mismo progreso en la máquina en la misma forma que si vos jugás al ajedrez o jugás a cualquier juego en una computadora con un programa hay nivel 1 nivel 2 y nivel 3 entonces vos vas a pasar al nivel 2 en tanto y cuanto seas capaz de contestar todas las preguntas del 1 y vas a pasar al 3 en la misma forma con lo que simultáneamente tu progreso determina tu calificación y tu evaluación claro hasta incluso se puede ahorrar mucho tiempo me imagino que muchas veces los profesores tienen muchos exámenes para corregir y se demora a corregirlos esto lo haría una máquina en un segundo y ya podríamos avanzar a la siguiente elección si no es el segundo son milisegundos porque cuando vos son milisegundos porque cuando vos hiciste la prueba la prueba registra que pasaste y simultáneamente te lo coloca en la misma forma que si vos empezás a buscar en el teléfono cualquier cosa los predictores te van diciendo que querés ver en Netflix o cuál es la palabra que seguramente vas a poner después que estás redactando un texto claro claro bueno si por eso la inteligencia artificial ya está entre nosotros entonces esto es solamente aplicarlo a la educación a la educación primaria en este caso la tecnología ya está disponible correcto y lo que pasa es que el mercado el mercado económico la inversión económica en este momento China está haciendo una inversión fenomenal porque como tienen una población muy grande y territorio extendido y no tienen docentes y además tienen una idea centralizada de la política educativa que no es bueno van a hacer programas centralizados con que todo el mundo va a aprender todo lo mismo en la misma forma en cambio en una sociedad plural las plataformas serán no para la lengua y la matemática pero para la historia para la biología para para las ciencias sociales tienen que ser diferencias pero pero ya 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 hoy en la pandemia aumentó en China el 400% de la cantidad de alumnos en 6 meses no tengo cifras actualizadas esto es del mitad del 2000 fin del 2020 primera mitad del 2021 creció 400% la cantidad de alumnos registrados y tienen alrededor de 1700 escuelas trabajando con esto pero ya en Argentina hay un desarrollo estuve leyendo que justamente es de nueva educación de de la organización de la cual vos sos líder que desarrollaron Benteveo comentame un poco de qué se trata esto Benteveo es un como nosotros este tema lo estamos lo estamos queriendo ver en forma integral desarrollamos un modelo de inteligencia artificial que nos sirve para que el alumno pueda evaluar a la velocidad que aprende la lectura a la velocidad que lee y el alumno lee y con un programa de inteligencia artificial el mismo puede saber y el docente que actúa puede saber a qué velocidad está leyendo y los errores que está cometiendo es un programa muy muy elemental con relación a lo que estamos hablando pero es un programa que genera en el colegio una disciplina y una lógica con la que nos va a ser más fácil incorporar la técnica dura nosotros hemos probado hace dos o tres o cuatro años algunas plataformas de matemática y de lengua que existían y las dejamos porque son muy pobres la que te digo inglesa que si Dios quiere tendremos en un mes acá es una plataforma por lo que nos dicen es mucho más eficaz pero todavía estamos me parece a cuatro o cinco años es decir tenemos realmente una plataforma creíble y usable masivamente nosotros las plataformas que usamos todavía las usamos como como doble comando se trabaja un poco en la plataforma por un lado y por otro lado el docente aprende y el alumno se va perfeccionando pero no tenemos todavía que yo conozca a lo mejor ahí en algún lugar una plataforma realmente segura que nos permita avanzar en el aprendizaje autónomo del alumno por último Alberto te quería hacer la última pregunta que seguramente no tengas la respuesta pero un estimativo de acá a cuántos años crees que la inteligencia artificial va a ser una rectora en la educación de los chicos por lo menos a nivel primario a nivel de las lenguas la matemática cuánto tardarán en llegar a la Argentina te voy a dar una contestación larga la Argentina fue el primer país de América Latina y uno de los primeros del mundo en poner un proceso educativo importante con la ley 1420 en el siglo XIX y 100 años después el 50% de los chicos no terminaban la primaria quiere decir que estos procesos en donde está toda la población mundial metida tienen una inercia transformadora lenta y ahí viene fragmentaciones entonces contestaría de esta manera yo creo que la disponibilidad tecnológica de la plataforma va a estar en un periodo en el orden de cinco años y que la conectividad de una ciudad por 5G o la conectividad de una ciudad inteligente y la disponibilidad de un teléfono mejor que el que tenemos ahora que va está suplantando a la computadora también en el orden de cinco años va a estar más grande ¿por qué te digo esto? primero porque el teléfono que estamos usando vos y yo hoy es un teléfono que es cien mil veces más potente que la computadora que llevó al al hombre a la luna y con la nanotecnología la computación cuántica en un periodo de tres cuatro cinco años más la potencia de comunicación va a ser enorme cuál es la restricción que tenemos por delante tenemos dos restricciones en vida de solución una es la pantalla la pantalla del teléfono es relativamente pequeña todavía para el uso masivo en la educación ya hay pantallas que tienen plegables que son el doble del tamaño de la pantalla normal pero a mí me parece que la pantalla oleográfica y otras por el estilo pueden estar en un horizonte de cinco años con lo que vamos a disponer de un elemento móvil que supera a la computadora personal y que va a superar al teléfono y que va a ser mucho más chico que el teléfono actual con una pantalla mucho más grande y un teclado mucho más grande con la que la virtualidad va a estar incorporada a la rutina del hombre o sea donde vos estés va a estar tu computadora metida o computadora teléfono para no complicarle la vida a la gente manejable y operable para cuestiones delicadas como son imágenes tablas etcétera necesarias para el proceso educativo entonces te digo que el cambio tecnológico para mí en cinco años va a estar disponible y que eso va a tener costos y va a tener resistencias políticas culturales también y sociales los sindicatos también y que va a haber una fragmentación entonces vos hoy tenés en el mundo colegios muy avanzados que están en un grado de incorporación tecnológica muy grande y algunos medianos y otros casi nada y no va a ser lo mismo en el corazón de una ciudad rica que en el medio del desierto del Sahara pero el acceso se hace muy rápidamente internet ha entrado en el mundo 70% de la población mundial maneja internet hoy y tiene 20 años o sea que el proceso de la inteligencia artificial va a ser más rápido que el del internet así que si tardamos 20 años para tener lo que tenemos en internet hoy en un periodo más corto vamos a tener mucho más inteligencia artificial que lo que hemos crecido en internet perfecto Alberto bueno clarísimo muchas gracias por tu tiempo y seguiremos de cerca esta nueva educación que se nos viene así que te agradezco por tu tiempo al contrario y si algo querría aparte de haber dicho estas cosas que son ya son rutina en el mundo académico acá lo que hay que producir si se puede es una movilización político social para que esta tecnología no sea solamente a beneficio de los ricos sino sea a beneficio de toda la sociedad o que se democratice más el proceso si está clarísimo bueno hablábamos con Alberto Takini que es doctor e investigador del sistema universitario fue también decano de la facultad de farmacia y bioquímica de la UBA y actualmente es líder de nueva educación investigando todos esos temas de los que hablábamos inteligencia artificial metida en el aprendizaje de la escuela primaria de las matemáticas y de la lengua lo que se nos viene viajando hacia el futuro viajando por radio viajando hacia la educación viajando por radio con la conducción de Alberto Pérez y Tomy Sánchez de Bustamante viajando por radio con la conducción de Alberto Pérez y Tomy Sánchez de Bustamante Hola, mi nombre es Daniel Moya estamos acá en el matadero municipal de Huaminí una obra del arquitecto Salamone mi recuerdo del matadero se remontan a mi infancia cuando mi papá que era carnicero y ex empleado del matadero me traía me empezó a traer a las mañanas porque tuve un día la brillante ocurrencia de no querer estudiar entonces me dijo que él me iba a enseñar lo que era el trabajo y me trajo un día para que pruebe obviamente al otro día quería volver al colegio pero bueno así empecé acompañándolo acompañando los empleados de mi papá que también trabajaban acá fue muy duro para la comunidad enterarse de la noticia del posible cierre finales de los 80 hasta donde es este es el último matadero de índole municipal que quedó en pie en la provincia de Buenos Aires cerró fines del 93 porque bueno se hizo insostenible y las presiones políticas lograron que se cerrara y se reabrió para el año 94 para la inauguración de las obras del alteo para el agasajo del expresidente Carlos Menem y el ex gobernador Carlos de Dualde bueno esas cosas al pueblo le afectaron mucho económicamente era una gran fuente de trabajo no solamente los empleados directos sino también los indirectos Guaminí pese a que es una comunidad muy pequeña en el momento del cierre tenía alrededor de unas 10 carnicerías así que el impacto se notó de tener el matadero y la mano de obra acá en el lugar hay que reconocer que el entonces intendente García Mérida fue uno de los pocos intendentes que luchó para que se mantenga abierto de hecho hasta donde sé creo que fue el último y pusieron algunas condiciones que quizás hoy seguiría abierto que era la modernización era una cámara instalar una cámara frigorífica que bueno en su momento no se logró y bueno llegó un momento que no quedó otra que el cierre definitivo este es uno de los mataderos más grandes que hay de los mataderos que hizo Salamone ¿cómo era trabajar adentro? ¿era cómodo? ¿era fácil? siendo que no tenía cámara frigorífica como vos dijiste sí sí yo te estoy hablando de década de fines de los 80 principios de los 90 y esto fue hecho en la década del 30 y tenía una vanguardia como cualquier frigorífico moderno quizás no la parte estética pero sí la parte edilicia el tipo fue un genio tuvo una avanzada una visión de lograr algo que iban a pasar 100 años y iba a ser funcional desde la entrada de la hacienda del recibimiento en los bretes en los establos la entrada de la hacienda a la parte donde se los mataba todo 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 no era tecnología de punta pero era sumamente eficiente sumamente eficiente ¿te dio tristeza el cierre? no me dio tristeza pero mi viejo claro tu viejo era uno de los carniceros de este pueblo y era uno de los que traía su hacienda acá la hacienda se compraba a cualquier vendedor como se hace hoy en día igual a mi me dolió la tristeza de él claro porque él estuvo mucho tiempo acá de hecho no solamente la tristeza sino la nostalgia él entró al municipio cuando tenía 18 años él entró a Red Vial creo que estuvo uno o dos años y después ya vino para acá hasta el año 80 y 80 y pico sí casi 88 87 puso la carnicería en mi casa que épocas diferentes a las actuales él trabajaba acá los carniceros le daban las achuras claro y me acuerdo mi mamá en mi casa nosotros está en una casita de barrio en la casa la vendía a la gente del barrio las achuras con lo que vendió él levantó la carnicería o sea la carnicería que tuvo hasta el cierre en el año 98 a lo largo del tiempo estuvo varias carnicerías tuvo varios socios y bueno no sé acá la familia de los carniceros nos conocemos todos y vos a qué te dedicás ahora yo soy mecánico yo soy mecánico trabajé muchos años acá en el taller municipal o sea que siempre estuve al lado claro ahora estoy en turismo pero sí yo parte de mi vida es esto bueno te agradecemos mucho el testimonio y realmente un testimonio muy sentido gracias bueno gracias a vos por la nota y por tener en cuenta la obra de Salamón y hasta aquí llegamos en un nuevo programa de Viajando por Radio estamos terminando ya minutos finales de nuestro programa la charla con Alberto Tacchini qué será de la educación del futuro las nuevas generaciones cómo aprenderán bueno de a poco se va moldeando esa nueva educación que necesitamos obviamente a medida que avanza la tecnología y la industria del conocimiento así que como siempre te invito a que nos volvamos a encontrar el próximo miércoles a las 10 de la noche como siempre por ecomedios.com AM1220 y también en duplex por phonicanews.com acordate nos podés seguir en nuestras redes sociales en nuestro Instagram nos encontrás como ViajandoXRadio y también en nuestro YouTube donde se van a estar subiendo todas las notas y todas las novedades de nuestro viaje que nos encontrás así como Viajando por Radio así se llama nuestro canal te metés y podés ver todos los videos míos y de Alberto allí subidos viajando por la Argentina y conociendo recovecos lugares historias educativas también por qué no como vimos en el día de hoy bueno nos despedimos hasta acá llegamos y recuerden que siempre viajar es compartir tu voz en el camino nos vemos pásenla lindo chau chau